Hoy en el noticiero del insólito, gobierno envía cajas con excremento a sus ciudadanos, una avanzada solución a la parálisis, una mordida de mosquito la paraliza por seis meses, paletas con un extrañísimo ingrediente secreto y obra de arte creada por un robot y 6500 gusanos de seda. Hace unos meses, más de 100 habitantes de Brunet, España, recibieron una pequeña caja de parte del gobierno local, cuyo contenido era el excremento de sus mascotas. Con esta acción, el ayuntamiento buscaba crear conciencia y reducir la cantidad de heces caninas abandonadas en las calles del municipio. De acuerdo con los responsables de la campaña, esta logró disminuir un 70% la contaminación provocada por animales domésticos y sus cochinos dueños. Mindwalker es un exoesqueleto controlado con la mente que permitirá el movimiento de personas con parálisis total o parcial. Antes de permitir su venta, el sorprendente dispositivo está siendo evaluado por la Comisión Europea. A futuro, los desarrolladores esperan crear una versión tan ligera que pueda ser incorporada a prendas de vestir como pantalones. La pesadilla de Natasha Porter comenzó durante su viaje alrededor del mundo. Porter fue mordida por un mosquito que hizo que desarrollara el síndrome de Gillian Barret, enfermedad que ataca al sistema nervioso. Cuatro días después, Natasha no podía caminar. Una visita al hospital le reveló que de llegar a su diafragma, la parálisis podría terminar con su vida. Afortunadamente, la mujer logró recuperarse a los seis meses y actualmente planea continuar con su viaje y su vida. Una empresa de Texas ha tenido mucho éxito al vender paletas con sabor a leche materna. Aún no se sabe con precisión quién las está comprando, pero seguramente tienen una severa fijación oral. Un robot y 6.500 gusanos de seda fueron utilizados en la construcción de un domo, una colaboración artística organizada por el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El robot comenzó la pieza colocando un kilómetro de fibra de seda sobre una estructura de metal en forma de polígono y posteriormente se colocaron los insectos que incrementaron la densidad de la obra. Con este experimento, los investigadores esperan algún día desarrollar técnicas más naturales para la creación de estructuras en tercera dimensión. Eso fue todo por hoy en el Noticiero del Insólito. Los invitamos a seguirnos en Facebook y Twitter y los esperamos aquí la próxima semana.